Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo, en este caso el vídeo está dedicado al tema de los coches en concreto a cómo comprobar y cambiar la batería o la pila de la llave del Opel Zafira, en este caso en concreto para ver la llave, para sacar la pila, en el manual del vehículo tenéis indicado cómo se puede desmontar la misma, cómo se puede destapar y cómo podemos acceder pero bueno, vamos a verlo en vídeo, que siempre queda más claro y siempre gusta más pues nada, para ver la llave lo que necesitamos es hacer una ligera presión, de esta forma, en la llave, en el pequeño contacto o la pequeña uña que lleva en la parte superior junto al metal estiraremos de la parte de abajo y con los otros dos dedos estiramos de la parte superior al mismo tiempo que realizamos una pequeña presión en la uña ya nos escapa un poco, pero bueno hacemos una pequeña presión, soltamos la uña y esto ya nos permite sacar la parte de la llave separarla de la parte del mando a distancia por si no lo sabíais, en la llave, en la parte que queda con el metal, tenemos el transpondedor el transpondedor es una pieza que tenemos situada en el lateral de la llave en otras las he podido sacar, a ver si en esta lo consigo también, no va a ser posible y no la quiero forzar por si fuera pegada, el transpondedor es esta pequeña pieza que tenéis aquí, que es lo que comunica con el contacto del coche, lo que comunica con la centralita electrónica del coche pues si alguna vez os lo habéis consultado o preguntado que es lo que era el transpondedor es una cosa y el mando a distancia es otra el mando, una vez que ya lo tenemos fuera separamos las dos mitades, con cuidado que nos salga todo disparado y podemos proceder a darle una pequeña limpieza a la misma antes de cambiar la pila, en este caso la pila es una CR2032 es de las más comunes, de 3 voltios vamos a comprobar la pila de repuesto ya que en el momento que cambiemos la pila, esta no está gastada del todo cuando quitemos la pila vieja para colocar la nueva tenemos 3 minutos de tiempo para quitar una y poner la otra y el mando no se desconfigura no tenemos que volver a sincronizar la llave con la centralita del coche comprobaremos con un polímetro en la escala de voltios en corriente continua en la escala de 20 ya que la pila es de 3 voltios tenemos el voltaje de la pila negativo, positivo tenemos un voltaje en la pila nueva de 3,27 por lo tanto para una pila de 3 voltios está perfecta vamos a sacar la pila que lleva el mando y comprobaremos más que nada es por una comprobación ya que la pila hace ya varios años que no la he sustituido voy a ver que voltaje tiene y si merece la pena la cambiaré si no volveré a dejar la misma saco la misma, estirando comprobamos y tiene 3,06 ya que está el voltaje un poco más bajo que la pila que voy a colocar nueva colocaré la nueva la nueva únicamente la colocamos inclinada y ya está colocada en nuestro mando volveremos a cerrar todo y lo volveremos a montar aprovecharemos que ya está desmontado para darle una pequeña limpieza un cepillo de dientes va ideal para este tipo de limpiezas retiraremos el poco polvo que se haya podido acumular en la llave y volveremos a montar el conjunto ya que el mando no funciona no saco la parte electrónica ya que no merece la pena realizar ninguna comprobación si viéramos que está muy sucia llena de porquería la cepillaríamos o si ya el mando no funcionara pues la sacaríamos para limpiarla en este caso el mando de la llave está funcionando bien unimos las dos mitades y volvemos a colocar ojo con el transpondedor y ojo con la pequeña surco o la pequeña muesca que tiene la llave por lo tanto tienen que ir encarados los mismos limpiaremos este pequeño agujero donde va enganchada y queda listo ya tenemos sustituida nuestra llave o sea nuestra pila del mando a distancia de la llave y el mismo tocaría funcionar correctamente si tuvierais que comprobarlo antes de ir al coche ya os he comentado que tenéis tres minutos de cambiar una pila para colocar la nueva si se desincroniza o tardáis más en el manual tenéis explicado como sincronizarlo con la centralita electrónica del coche y lo que comentaba antes de llevarlo al coche si queréis probarlo en casa porque tenéis el coche lejos con una radio de onda media en la escala de 530 kHz en la escala más baja de la radio pulsando podéis oír los impulsos que emite la llave el tono de impulsos esto ya os lo he mostrado en otros vídeos anteriores pues nada solamente era un vídeo corto de cómo cambiar la pila de la llave más o menos todos los coches van por un sistema bastante similar un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara todo mismo